Como todos los defensas, son defensas buenos, que saben jugar su posición y juegan en buenos equipos. Entonces, creo que hay que aprovechar el mínimo espacio que le den a uno. Y aquí en Costa Rica creo que lo que caracteriza los jugadores es la técnica que tenemos nosotros. Entonces, esa técnica hay que aprovechar el viernes y aprovechar todo lo que nos dejen ahí. Esperemos que en los primeros 15 minutos ya el equipo vaya ganando, porque sería algo muy bueno para nosotros. Y para ir una vez, meter a la afición a favor de nosotros. ¿Qué juego visualizas el viernes? Complicado, complicado, porque Honduras siempre ha complicado Costa Rica, en Honduras y aquí. Pero confiado en lo que estamos haciendo. Yo creo que nosotros creemos en el trabajo que está haciendo el profesor Pinto. Y esperemos que el viernes el equipo, la selección, llegue en una buena noche y podamos hacer un buen partido. Y ganar bien este partido de Honduras, porque a veces también los jueces cuentan, ¿verdad? Y si se puede, si se gana uno cero sería bueno, pero si se gana tres, cuatro cero, sería algo importante. Gracias. 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 Gracias.